El pelo que está corriendo, a ver en esa volea, la amortigua, llega Andy y la mete, puntazo, puntazo el que acaban de jugar y los méritos y el punto se lo lleva Andy Murray en una gran defensa. Los dos finalistas de la primera edición, en aquella final ganó el escocés 6-4, 5-7, 6-3, la final del 2009. Mesa derecha de Rafa, ha tocado primero la cinta y luego se ha ido por el lateral, por lo tanto el punto es para... No sé, tiene muy aire raspado de Rafa. Listos para empezar. Mesa le ha tocado bien Rafa. Bueno, ahora le he cogido una buena serie. ¿Para la que está la misma, no? Es el mismo modelo, pero una versión que salió para Roland Garros. Sí, sí, el efecto es a lo que me refiero. Qué bien, Andy. También lo pone los Estados Unidos y además se ha colgado una medalla de oro olímpica. No sé, le está faltando... Precisión. Precisión. Cambio. Son muchísimos los errores no forzados que está cometiendo el español. En cambio, los golpes ganadores salen del otro lado. Los despide la raqueta que empuña... De nerviosismo, un grado de activación es muy bueno, es necesario, pero si es en exceso se puede convertir en negativo. Y ahora vaya al revés, que se ha sacudido Rafa. Pero creo que lo está protestando Murray. Y bueno, hace ese gesto como diciendo, parece mentira que no la hayas visto. Bueno, pues tienes la oportunidad de pedir el ojo de halcón. Porque ha fallado al revés, porque la bola iba con kick, iba alta. Gran saque de Murray. Gran saque de Murray. Tiene desprotegida la pista, Rafa. En fin, todo empezó esta jugada con un gran saque del británico. Es bueno en eso, yo creo que él está más ocupado en otras cosas. En estar bien, en disfrutar de una larga carrera como profesional, como tenista. Ahora mismo es el primer objetivo de Rafa. Una derecha plana de Murray. Y el revés, todavía de mayor calidad. El copa de aceleración. Un estado de juez árbitro del campeonato de baile. De baile, sí. Y en la grada. No, pero era muy simpática. Parece así muy seria cuando nos muestran estas imágenes. El resto de la línea ahí. Y Rafa intenta sujetar esa podrente derecha. Cuando Rafa consiga un par de buenos reveses ganadores, le cambiará la cara. La primera subida de Rafa. Cuidado. Rafa remata muy bien. Rafa es muy seguro. Hay que hacer otras cosas. Hay que poner en juego otros factores. Como es, por ejemplo, atacar un poquito. Un buen resto de Andy. Mucha pista abierta siempre y cuando no mande con la derecha. Ha quedado un poquito larga, pero bueno, suficiente para que subiese a la red. Bueno, pues no es la primera caña de Rafa. El que se ríe ahora es él, pero de forma irónica. Claro. Madre mía, que de ángulos aquí. Qué bueno. Ha sido ahí un reto entre los dos. A ver quién habría más ángulos. Primer saque para Murray. Rafa para desplazar. A ver en la subida. Muy bien. Por fin. Ahí vanado muy bien. El juego. Bueno, ya sabe qué plano aquí de Murray. ¿Cómo se defiende el británico? Y Rafa jugando con mucho margen. No se atreve a buscar un golpe más ganador porque se le va. Vale. Voy a ver el británico. Muy bien jugada, Rafa. Como lo está moviendo. Uno llega el segundo bote y ahí Rafa ha tenido esa. está muy lejos muy tímido rafa muy temeroso estoy en abu dhabi en las letras ahora pisa la línea no sabe si atacar hoy atrás y ahora si lo pegamos bien arriba la recupera y amor y por fin remata i voy a correr y la mete un tazo un tazo el que acaban de jugar y los méritos y el punto se lo lleva andy marry en una gran defensa este ángulo le está abriendo otro más que será fácil como ha insistido con esos reveses angulados la octava también la salva iguales a la derecha como se ha estirado ahí muy bien andy 0 40 ahora tranquilo ahora para el no está utilizando a la pelota y iguales fíjate que saque rafa ahí se quedaba a merced de la situación qué gran saque a 204 y a la línea muy bien y muy bien la contradejada y ahí está que resto y que piernas y ahí está